El señor gallito Lo han buscado en el corral ¡No está! Y también en el granero ¡Qué va! ¿Dónde se habrá metido el gallito? ¡Ya extrañamos un cantar! El señor gallito Se fue hace un rato ¡Ay, cómo lo extrañan! Dejó su retrato El señor gallito ¿En dónde estará? Lo buscan, lo buscan ¿Dónde se hallará? Cuando duermen las gallinas ¡Tranquilas! En sus sueños se aparece el gallito Y les dice que regresa en el sueño ¡Cuando dejen el cacareo! El señor gallito El señor gallito Se fue hace un rato ¡Ay, cómo lo extrañan! Dejó su retrato El señor gallito ¿En dónde estará? ¿En dónde estará? Lo buscan, lo buscan ¿Dónde se hallará? El señor gallito Se fue hace un rato ¡Ay, cómo lo extrañan! Dejó su retrato ¡Because dejo!